Me llamo Marc Figueroa Delgado y soy el CEO y fundador de Wikipintouch Communications. Es una agencia de PR y comunicación destinada a mejorar la comunicación y a mejorar también el prestigio de las startups. Aquí Waira me está ayudando muchísimo en poder también hacer estas conexiones que son la base de mi negocio, poder entender mejor cuál es mi público objetivo en este caso. También me están ayudando bastante a mejorar todo lo que son los procesos internos y también a mejorar lo que es mi servicio de cara al cliente y también a poner un poco de orden en el sentido financiero. Porque al fin y al cabo cuando uno emprende a nadie le enseña y aquí me lo están enseñando. Y el hecho también de tener a Waira ahí detrás que me está alentando y que me está diciendo oye mira pues vamos a ir con tu producto por este lado o vamos a ir con tus servicios por este lado pues ostras pues me está ayudando muchísimo. La verdad.